Lo mejor que pudieron darme es su apoyo y para mí es algo beneficioso, por lo cual he traído una medalla para mi cantor. Al sindicato de choferes, gracias por apoyo, gracias por todo. Alcalde municipal, la señora alcaldesa, yo sé que no estamos muy bien económicamente, pero ha hecho esfuerzos por apoyarme en este camionato panamericano. A la sub-40, a Tulio Benavides, un gran dirigente del fútbol que tenemos aquí en nuestro cantón. El club cuadrón de recuerdo de la ingeniera Melissa Merino, gracias, es una gran amiga mía, una gran amiga por parte de nuestra familia y quisiera agradecerle a la señorita Melissa Merino. A la jefa política del cantón, a la señora Andrea Merino, muchísimas gracias, se lo agradezco hartísimo. Gracias a su apoyo, pude estar aquí presente con una medalla de bronce para mi cantón. Al concejal Nora Arias, muchísimas gracias también. Se les agradezco hartísimo en ese ámbito. Con la concejal Mónica Vega que está presente, muchísimas gracias, sinceramente se lo agradezco. A Felipe Figueroa, al ingeniero se lo agradezco también, gracias a él estuve aquí, estuve compitiendo, estuve ante todo mi esfuerzo por mi cantón. Gracias, al ingeniero Pablo Falareso, Silvana Paladines, al licenciado Rosa Naula y al abogado Carlos Cañarte. Muchísimas gracias, se los agradezco. Y también quisiera agradecer al presidente de la liga, a don Francisco Merino, que hizo todo lo posible para que yo vaya al campeonato paramericano. Gracias don Francisco, se los agradezco. Gracias, al dirigente de la Federación Ecuatoriana de Loja, que también me ha ayudado hartísimo con el problema económico y también me ha ayudado hartísimo. Gracias, la medalla fue no solo para el cantón, fue también para la provincia de Loja y para mi país. Al ingeniero Eduardo Ruiz, que también estuvo presente, muchas gracias. Él también fue una persona fundamental en ese campeonato, gracias. Gracias, el arquitecto Marcos Gaona. Gracias a todos, a todos los que nombré, gracias. Gracias sinceramente, porque sin su ayuda no estuviera aquí como una medalla de bronce paramericana. Gracias.